ahora vamos a por la segunda receta la nutella saludable como veis también tiene poquitos ingredientes y con esto simplemente vamos a hacer una nutella súper rica y además sana pues bien lo único que necesitamos son dátiles sin hueso yo he utilizado estos de aquí de la marca al esto vale y son sin hueso que si no luego las trituradoras y las picadoras pueden morir vale dátiles os lo digo por experiencia porque soy la primera que si la lee un día cuando empezaba con todo esto de la alimentación saludable pues no pensé y metí unos datos dátiles con hueso en una batidora y echaba humo la batidora por suerte por suerte se salvó pero bueno era una mini anécdota que más cacao desgrasado en polvo sin azúcares añadidos este supongo que ya lo conocéis que es el de hacendado yo utilizo este cero azúcares avellanas naturales vale avellana natural o tostada también podéis utilizar la tostada que sale muy rico sale muy rico el sabor estas también son de hacendado aceite de coco también de hacendado y leche entera o leche vegetal según la que bebáis y bueno y la picadora la amada picadora vamos a empezar vale el primer paso es hacer primero de todo la crema de avellanas vale una mantequilla de avellanas que es la cremita y es tan sencillo como poner las avellanas en la trituradora y triturar ya está así se hace una crema de avellanas vamos al lío yo voy a echar todo el paquete son 200 gramos vale puedes echar unos 135 200 gramos de avellana natural o tostada entonces las añadimos a la picadora tapamos y trituramos vuelvo a triturar un poquitito más primero como como veis os lo voy a enseñar cuando empezáis a triturar cuando vais triturando primero de todos quedará pues esto como como un polvito no como una avellana así en polvo pero tenéis que seguir triturando hasta que vaya quedando como una mantequilla como una crema muy bien una vez ya tenemos las avellanas trituradas vamos a añadir los dátiles yo voy a echar ocho dátiles sin hueso veis estos son sin hueso son blanditos si veis que están muy secos podéis ponerlos unos 10 minutitos antes en remojo en agua vale para que se ablanden un poquito estos la verdad es que están bastante húmedos y blanditos así que nada ocho dátiles ahora dos cucharadas de cacao en polvo ahora añadiremos la leche entera empezaremos poquito a poco iremos echando poco a poco hasta que nos quede pues la textura que a nosotros nos gusta porque esto lleva a gustos hay gente que gusta más líquida más espesa entonces vamos a ir echando poquito a poco triturando y viendo qué qué textura nos gusta más yo más o menos suelo utilizar unos 100 mililitros de leche en total para que me quede la textura que a mí me gusta así que nada vamos a ir echando poquito a poco vamos a ir triturando y vamos viendo vale echamos un pelín de leche vale y trituramos a ver qué tal como veis ya se empieza a ver una una cremita ahí está vamos a echarle más leche porque está demasiado espesa y volvemos a triturar ahora voy a añadir la cucharada de aceite de coco que es lo que hará que esté un poquito más 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 aceitosa una cucharada de aceite de coco y volvemos a triturar veis ya empieza a ser cremita y mirad ahora sí que sí aquí tenemos la crema de nutella ahora sí antes era demasiado densa le he echado un poquito más de leche y mirad esta es la consistencia que a nosotros nos gusta ni muy líquida ni muy espesa veis es como una cremita para poderla untar en pues en son los bizcochitos en las tostadas en el pan si lo que queráis la consistencia va muy en el gusto de cada uno esta es la que nos gusta a nosotros así que yo voy a dejarla así os explico la nutella para conservarla mejor siempre en un recipiente hermético cerrado y a poder ser de vidrio yo utilizo estos estos botes de cristal que son de bueno de unas mermeladas que utilizamos que nos comimos y utilizamos pues estos estos botes herméticos para conservarla la nutella sobre todo meterla siempre en nevera siempre que esté fresquita porque a la que la dejéis fuera en unas horas o en un día salemos vale así que lo dicho botes herméticos vidrio preferiblemente y en nevera siempre pues este es el resultado de la nutella saludable como veis he podido llenar pues un bote y un poco más del medio de este y pues así quedó mirad que pintita que rica las cerramos que queden bien cerradas bien herméticas y aquí tenemos la nutella saludable